La temperatura corta, precisa, exacta, porque hoy tenemos que avanzar, Valdi, por la tarea. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Valdi? Tú tienes que tener control de la estatura, de realidad, así. Vamos. Buenas tardes, Gonzalo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tengo, Valdi? Valdi, ¿quién está conectado? Nomás me veo conectado yo, ¿y tú? Aquí estoy con mi hija Laura. Hola. Ya. Vale, siempre está Cristina. André, ¿quién quiere entrar? Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. No, no, ya. ¿Cómo estás, mi coronel? ¿Cómo estás todo el mundo por allá? Super. Super. ¿Cómo estás incorporando, Gonzalo? Perfecto. Maravilloso. Valdi, me están diciendo que pueden entrar. ¿Qué pasa? No comprendí. ¿Hay problema, ¿verdad? Sí, se corta mucho tu voz. Y ahora, ¿me escuchas bien? ¿Qué es un problema, no? Se corta mucho. No se puede comprender casi nada. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora bien? Un poco mejor. También se escuchó. Me escucho pausado. Cristina, ¿tú me escuchas? Escucho bien. Bien. Muy bien. Ya, 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 ya. Esperamos cinco minutos. ¿Qué pasa, Valdi? Sí, esperamos para ver qué pasa. ¿Puedo aprovechar esto? Te invito para presentarme. No sé si... Sí, adelante. Esperamos, esperamos que llegue la gente o no sé. Ya se puede se presentar porque estamos grabando y quien desear puede ver otra vez en el Facebook. Perfecto. Perfecto. Ahora, para que la gente esté grabando un poco corto. Tiene que ser corto porque tenemos que manejar tiempo, ¿viste? Dale. Dale, dale, coronel, dale. No, pues ya me... Ya, ya, ya. Usted ya me dijo, ya, corto. Pero yo soy Pedro Nelcaz, está en Mazate. Soy coronel del ejército. También soy escritor. Y estoy acompañado por mi hija, Laura, que también es escritora. Y que en estos días va a lanzar una obra. Hola, Laura. La obra es un adufragón de la vida. Ah, ya. Perfecto. Y esto, Laura, presentate, Laura. Hola, soy Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a hacer un libro. Ah, perfecto. Y estamos contentas. Genial, genial. Valdez, me está diciendo... Andrés, no se puede conectar. ¿Sí? Déjame ver. Déjame ver. Mira, esa es que... Pero bueno, vos crees un libro. Aquí... ... ... ... Gracias. Cristina, ¿cómo me escuchas a mí? Muy bien, muy bien, a todos. ¿El nombre tuyo cuál es? Valdez. Valdez. Sí. ¿Galina Pulano, qué es eso? Es una competencia literaria que hago aquí en Brasil. Hace años. El pollo saltando. Ok, Valdez. Rosalillo, ¿cómo vas? Tratando de escribir, que es una de las cosas más difíciles. Para los dos libros que sirven, hay que leerte 10.000 libros. Yo les digo que sirven lo mismo. No te escucho. ¿Me escuchas? Sí, escucho, sí. Te escucho bien. Ahora me escuchas bien. Es como que el problema de recepción, no sé. ¿Qué es lo que se dice en este programa? ¿Qué es lo que está ahí? Ahí en el bolso, mi amor. ¿Qué es lo que está ahí? Sí, sí, muy bien. Ajá. Valdez, está cerca de ustedes, ¿verdad? Sí. Mira, yo puse, yo puse, como decir, leyendas en la reunión. Entonces, todo que dices, se puede ver aquí, escrito. Valdez, voy a mandarte al programa que estamos aquí con Gonzalo y el programa de las 5. Uno participa en este programa. Hola, ¿cómo están? Hola, Rolando, bienvenido. Cris, Valdez. Buenas tardes, Rolando. Gonzalo. ¿Cómo estás, Rolando? Estoy esperando que se me guste la gente. Voy a ir. Ah, bueno, toma, gracias. Hablamos despuesito del programa. Yo creo que ya podemos empezar la lectura. Gracias por ver la llamada. Ya tenemos 5. Entrando, porque tenemos el tiempo. Yo te voy a mandar unos textos míos. Te voy a mandar unos textos míos, ¿viste? Sí. Yo te lo mando para que tú lo subas, parte. Tú es el que sabe, yo no sé cómo es esa página. ¿Viste? Envía para el chat de WhatsApp que... Sí, para que tú me lo envíes. Hácelo ahí. ¿Y quién está ahí, pero con él? ¿Ah? Sí. 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 Bien, empezamos con Pedro, alzate. Pedro, se presente, por favor, y lea tu texto. Sí, aló. Hola, Valdez. Quedo por ahí también, ah. Isabela. Rolando, Rolando. Rolando. Estaba comentándole, Rolando, que a Cristina y a Isabel, a Cristina y a Valdez. Lege, me encontraba acá en la reunión y que muy agradecido con ustedes por haberme aceptado donde estén como tan selectos escritores. Y compartirles también que mi hija, Laura, está próxima a lanzar una obra que se llama Náucaragos de la vida. ¿Va a leer algo? Sí. Quiero leerles la introducción, el espacio y el filtro. Pedro, Pedro Rey, es demasiado, porque tenemos que dejar que pasen la demás gente. Juntos así, porque aquí tenemos varias, aquí hay una dinámica, hay una dinámica de dibujo. Entonces, ya todo corto, empieza una cosita, después leo otra cosita, me pasa a la otra gente, así sencillamente. Ya, para que todos pasemos, ¿vale? No hay problema. No hay problema. Raga. Un fragmento. Mira, Raga. ¿Qué dice la introducción de la obra? Una noche, los hijos de la familia más poderosa y conocida de Inglaterra, apellidos Lancaster, mueren en condiciones extrañas. 16 años después, una chica que tiene contacto con espíritus cree verlos en la cocina y desde ese momento comienza su aventura por descubrir quiénes son aquellos chicos, quién es ella en realidad y cuál será el destino final de los hermanos Lancaster, que irán al cielo, al limbo o al invierno. Aunque se ve que es el cerebro el que provoca esa tan extraña y espermante sensación, la ciencia indica que solo algunas personas pueden sentir esa cercanía de un fantasma. Así sucede con la protagonista de esta historia singular. Más adelante hay formas de otra parte, que es lo que se llama el juicio y posteriormente el filo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Perfecto. Cristina. ¿Quién viene? Cristina. Ajá. Voy a leer el texto, el poema de la tarea de hoy. El título del poema se llama Poema Desafinado. Puedo gritar tu nombre en la oscuridad hasta que todos los verbos imperfeitos retinianos desaparezcan. Las imágenes residuales. Las imágenes residuales en reposo solo para los vivos. Las partículas más tristes del desamor me atorizan. Pero no puedo traer de vuelta un rayo de luz, un suspiro, una lágrima en el sueño que cayó como el sol. Una canción en un escondite con destino. Grita hasta que desaparecen los pássaros peces. Esta noche es alma, bajo en el cielo escudo. El amor submetido es hipótesis. No me hables del pequeño poema desafinado, del cristal inrumplible, aún sabiendo que la muerte es tan segura cuanto las radiaciones que pueblo mis sueños. Aquí estoy, en la unidad de tercer día. Si pudiera vivir de nuevo, viviría donde termina la carne humana y su gloria. Y en el momento exacto en que incendimos todos los fuegos. Muchas gracias. Donde termina la carne humana y su gloria. Donde termina la carne humana y su gloria. Esa imagen es genial. Me gusta ese poema, porque ese poema, en cuanto a mi hijo me va traduciendo la luz y la fuerza que tiene. Es una luz demasiado oscura. Una luz fuerte. Esa luz de la oscuridad. No hay nada más hermoso que esa luz oscura. O sea, yo siento ese poema en esos espejos, en esa vaina. Roland, ¿no te opinas, Roland? No, es un poema que el poema se titula el poema desafinado, pero el término de poesía está totalmente afinado. Es bellísimo, Chris. Bellísimo, como siempre, las imágenes que tú manejas, lo hace de otra manera magistral. Lo que dice Gonzalo, comienzas con la luz y al final termina ya en un terreno acuoso, en el agua. Y hay todas partes que me gustaron mucho, donde hablo de las partículas del amor, me atemorizan. Tienen unas líneas geniales. Muy buenas. Gracias, gracias, Gonzalo. Gracias, Rolando. Sí, sí, puedo instruir, puedo instruir a través de esa literatura tan fuerte que está llevando lo que me lo permitiste. La literatura es algo que no se le miente, no se puede importar nada. Puedo sentir, puedo sentir esa fuerza desmodeladora, esa fuerza cataclísmica, oscura, que está ocurriendo en ese poema que trata de la luz, pero es tan fuerte, pero es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que lo golpea a uno. O sea, esos son los objetos que a mí, que a mí me mueven, que mueven el alma, no sé. Tengo esa sensación de golpe, de fuerza, ahí. Y yo contento, o sea, me diste, escuchando eso. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Comentarios? Para mí me parece un poema muy duro y que explora un universo de amor y de amor que empieza y que se acaba. Y que uno está ahí buscando que no termine, pero como todo en la vida, nada es para siempre, pero es como circulación de amor y pasado y presente y futuro y deseos. Y los versos de Cristina expresan muy bien estas ideas, estas traen muchas imágenes muy bellas, expresiones de la lengua que nos ponen volando e intentando comprender lo que es el amor humano y si hay, si lo hay. Y al mismo tiempo creyendo que existe y buscando este horizonte en las palabras, en el arte. Porque me parece que todo lo que nos queda es el arte, nada más. Solo preguntar, solo preguntar. Y yo siento, yo siento, yo siento en ese poema, en ese poema de Cristina, disculpa, Gonzalo, en ese poema de Cristina, si tú una búsqueda interior de ella, de principio a fin, este poema está expectando una búsqueda que tú tienes desde hace mucho tiempo y en este poema lo estás poniendo así ante todos nosotros. Y por eso Gonzalo dice que el poema le llegó, porque es que la búsqueda que tú estás haciendo se siente en ese poema. Es verdad, agradezco, Valdeca, por las palabras, la análisis tan bien feita. Y Rolando, es esto, es una breve conclusión del momento que estoy pasando. Escribir, es una solución, es una posible solución. Gracias, gracias por sus comentarios. Con él, ¿qué va a decir, Conel? ¿Alguna palabra, alguna cosa? Laura. Bueno, seguimos adelante. Sí, invito al poeta brasileño. Buenas tardes. Valdeca. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me retorna con muchas actividades. Me ha tocado viajar, estar en algunas charlas, en algunos talleres y por eso había estado consente. Quiero saludarlos a todos y aquí estoy de nuevo presente. Siempre bienvenido, Andrés. Gracias por guardar el puesto. Bienvenido, Andrés. Valdeca Armida de Jesús para su lectura por la tarea de hoy hablando de luz y escritor Cuando la luz se va, el escritor crea sol y luna imaginarios y escribe versos en el aire Si el escritor está en la noche oscura o en una playa soleada, escribe senderos, teje secretos y mapas Transforma una pantalla vacía en una hoja salpicada de fantasía Cuando la luz de un escritor se va, se convierte en estrella en el cielo Y ilumina los ojos y los caminos de los demás para que nunca se acabe la poesía Gracias El objetivo de la tarea, a perfección, perfectamente el espíritu de la tarea Ahí está el espíritu, ahí está el espíritu, ahí está el espíritu Ahí está el espíritu, o sea yo no puedo decir nada, ahí está, ahí está Valdeca El nuevo Valdeca, el puente de la luz que se muere y va al cielo A brillar, es una estrella Bueno, genial Gracias Gonzalo, Rolando Valdeca siempre trae la fuerza y el poder de los escritos Hay siempre una llama, una llama, acesa en cada palabra, en cada expresión tuya Y esto nos moviliza, nos movimenta, nos motiva a producir y a continuar a escribir Porque visualizamos, vimos y oímos la importancia y el poder, principalmente el poder de la palabra Para restaurar las vidas humanas, las almas humanas, nuestras propias almas, nuestras propias vidas Nuestros cotidianos son escritos por nosotros Precisamos, en cuanto escritores, mantener ese foco, esa luz, siempre accesa Muy bueno Gracias Cristina El coronel no contesta, yo no sé que se fue y no he dicho nada Bueno, ¿qué pasa? Andrés Alguna cosa, yo voy a leer un texto larguísimo sobre el poeta Son 25 más que voy a leer ahora, en este instante Andrés, ¿te hay algo que decir? Andrés Como que se cae la comunicación No, no, no me, no la cogí muy bien Y quiero pasar por esta oportunidad, pero ya más adelante estaré opinando Bueno, ¿quién sigue, Valde? ¿Quién sigue, Rolando Blanco? Rolando Blanco Bueno, yo no pude escribir un texto nuevo sobre la tarea, Andrés La tarea era ¿Qué hace un escritor cuando se va el fluido eléctrico? ¿Ya? Y le toca escribir a la antigua Esa era la tarea, ¿sí? Pero no, estuve bastante complicado Y no pude hacerlo, pero dentro de lo que he escrito y he publicado Busqué un texto que hable de oscuridad Y le escribí, entonces, quiero leer Este texto que fue publicado en mi libro de evasión En la penumbra Ahí aparece de nuevo la mata de Sábila Colgada en la puerta A un lado de la estampita de San Ignacio de Loyola Que pegaron para protegernos Las tres camas con sus tordos amarrados a los clavos de la pared La vocecita de mi hermana irrumpe en la niebla del tiempo Un animal que empiece con M Murciégalo, responde mi hermano Quien propone enseguida una fruta que comience con G Toma, grito antes de que mi hermana diga guayaba La noche crece Ya estamos agotados de rebuscar nombres de ciudades De personas, de cosas Cuando sea grande voy a ser policía Dice mi hermano En este juego de palabras que nos sirve Para ahuyentar el sueño Para retrasar las pesadillas Un largo silencio se pasea por el cuarto Yo seré enfermera Agrega mi hermana con voz temblorosa Pero ya casi no la escucho La siento lejana Y mis ojos se están cerrando Yo 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 voy a ser escribidor Murmuro Antes de hundirme en el abismo Gracias Muy bien Rodolfo Rodolfo Como ya sabemos Es un Rolando Rolando Perdón Rolando Si es que se me cruzan Me gusta más Como ya sabes Estoy perdido Pero ya Como sabemos Es un creador De la minificción Pero así Diríamos que de tiempo completo Cuando uno le escucha Esa Narración de Rolando Ve que tiene muchas fuerzas Y que Trabaja la intertextualidad Con una Mutualidad Y una Diríamos que Un acierto Va tejiendo Siempre Cuando Se refiere A un texto Que ya le he ido Y cuando crea Yo He leído Un libro El libro que Que publicó hace poco Y encuentro Que Rolando Es un creador De la narrativa breve Evasión Nos lo está Presentando allí Ese Libro Bello Que tiene allí En la mano Y bueno Ponderó su trabajo Escucho Estoy un poco No sé Perdido He tenido Tanto trabajo Pero Ahora que Ustedes siguen Opinando Diré algo También Sobre El apagón Gracias Andrés No amigo Yo no puedo decir Nada con el texto Esa es la forma Que buscan los palados Yo creo que Rolando Estoy refiriendo A esa época En la oscura De la vida Donde vimos Que La boca De la quita Que aún Contábamos Que hacer Si no Estábamos Todos condenados Pero ahí vamos Yo también Anterior Cuando estaba Pequeño Sí Yo no Genial Rolando Mejor Todavía Sin luz Es un escritor Sin luz Tenía 5 años Genial Yo no pude mandar Un texto ¿Quién viene? Valdés Rolando ¿Quién viene? Gonzalo Laura está callada Pero no sé No sé si nos escuchan No se puede ¿Quién viene? Gonzalo Alvarino Les advierto Que este texto Es larguísimo Pero bien largo Extremadamente largo Es la idea Valdés De hoy Escribí un texto Sobre La falta de la luz Para el escritor Bien Donde juega el poeta Cuando no hay luz Donde juega el poeta Cuando no hay luz Bueno Ese es el título Ese es el título Ya Donde juega el poeta Cuando no hay luz En la pared Con su silencio legal En las últimas gotas De arcoiris Allí Donde él es otra metáfora Y los pernos labran En sentido contrario A la luz Listo Ya Eso es todo Me gusta eso De los perros Que ladran En sentido contrario A la luz No 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 Otra vez Otra vez Por favor Repito 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 Sí Por favor ¿Dónde juega el poeta Cuando no hay luz O lo que escribimos Yo No voy a decir nada En la pared Con su silencio de cal En las últimas gotas Del arcoiris Allí Donde él es otra metáfora Y los pernos Ladran En sentido contrario A la luz Listo Seguir Nada más Poeta Poeta Seguir Comentarios Poesía 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 Dale Dale Cristina Él sigue hablando De su cuerda breve De sus Métricos Para Jugar Con las Palabras Dale Cristina Yo Sentí Un texto Es un texto Metafísico Metalinguaje Mas Una mezcla Una mezcla Una mezcla Una mezcla De Metalinguaje Con Metafísica El poema La oscuridad Y la luz No son opostos No son pares Opositivos Son Una Mistura Homogénea Muy homogénea Muy bello Muy bello Y el texto De Rolando Conchista Poeta Muy bueno Muy bueno Tu texto Muy feliz De Lembrarnos De De Juegos De De Periodo De La Juventud Principalmente Y la forma Como Finalizamos Finaliza El texto Es muy bueno Para mí Gracias La finalización Del texto De Rolando Me parece Que es El Empieza 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 Otra vez Empieza Otra Dimensión No Gracias No lo que dice Cris Del texto De Gonzalo Es super Acertado Con Coincido Con ella Y eso Lo mismo Y además De Metafísico También Las imágenes Que está Manejando Gonzalo En el texto A veces Parece Que ingresar En el campo El surrealismo También Esos perros Ladrando En contra De la luz Y Las gotas Las últimas Gotas Del arcoígis Son las imágenes Que uno se puede imaginar Un cuadro Estabalador Dalí Impresionado Y Me parece Genial Que El título Sea la pregunta ¿Cierto? ¿Dónde escribe el poeta Cuando no hay luz? O algo así Y enseguida comienza En la Con su silencio De cal Eso es Bellísimo Y extremadamente Poeta Muy bien Gonzalo Gracias Pero dale ¿Quién sigue? No dicen nada Lili Ni Laura No dicen nada Tienes que decir algo Bueno ¿Quién viene ahora? Andrés Elías ¿Verdad? Bueno Yo quiero decir Al Contar una anécdota Sobre Sobre La luz Gonzalo Gonzalo Sí dime Cuando tú me des la palabra Hablo Lo que pasa es que No me has dado la palabra Cada vez que Entras tú Y me te refieres Al coronel Dices No has dicho nada No dices nada Y cuando me des la palabra Hablo Laura ¿Qué opinas De lo que has escuchado? Que tienes que tomártela La gente Si ve la dinámica La gente habla Dice comentario Y la gente habla A ver Gonzalo Yo no voy a entrar A polemizar contigo Y no es tampoco El propósito Pero yo leí un texto De mi hija Y usted no tuvo La nicadeza De los compañeros Que pensaban Del texto De mi hija Que estaba preguntando Pero no Se me perdió No salía No salía No salía O sea Le estaba diciendo Pero no salía O sea Yo leí un texto De la hija mía Y usted En ningún momento Preguntó comentarios Pregunté Pero Como que estaba cerrado Y yo le estoy llamando Ya hace rato Le conteste 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 Que está Un buen fallo De comunicación Si Si O sea Cuando termine un texto La gente comenta O no comenta Lo que la gente quiere Por eso Ahora le toca El señor Andrés Elías Que viene Después Ahora después Que termine el señor Andrés Elías Viene el turno de ella Ya Entonces le tocaría El señor Andrés Elías Andrés Pasa tú Y después Cuando vaya la muchacha Comentamos Que es la segunda parte Que viene de la niña Dale Me están escuchando Es que se me ha perdido La Sí, sí ¿Me escuchan? Sí Pueden hablar Un segundito Mientras que me vuelvo a conectar Es que Es que Es que No veo los cinco No veo los cinco Dale Andrés Te escuchamos Y te vemos Se salió Bien Pedro, dale Adelante Mira No Yo quería saber Si Cristina Si Gonzalo Si Orlando Y ¿Cómo es el nombre tuyo? Valdés Valdés Lo estoy aprendiendo Lo estoy aprendiendo Recibo instrucciones Entonces Es eso Entonces yo leí Un texto De mi niña Y No sé si Cristina Lo escuchó Repite el texto Por favor Para que los Escritores Valdés ¿Valdés lo escuchó? Yo creo que No sé No se escuchó Bien ¿Podrías repetirlo? Por favor Ya Claro Lo voy a repetir Entonces El texto Se relaciona Con Una obra Que va a lanzar Mi hija Laura Próximamente Y que se llama Náufragos De la vida ¿Hasta ahí me han entendido? Sí Bueno La introducción De la obra Dice lo siguiente Una noche Los hijos De la familia Más poderosa Y conocida De Inglaterra Apellidos Lancaster Mueren En condiciones Extrañas Y 16 años Después Una chica Que tiene Contacto Con espíritus Cree verlos En la cocina Y desde ese momento Comienza Su aventura Por descubrir Quienes son Aquellos Chicos Quien es ella En realidad Y cual será El destino Final De los hermanos Lancaster Si irán Al cielo Al limbo O Al infierno Aunque se cree Que es el cerebro El que provoca Esa tan extraña Y espeluznante Sensación La ciencia Indica Que solo Algunas personas Pueden sentir Esa cercanía De un fantasma Así sucede Con la protagonista De esta historia Singular Esa es la introducción De la obra Me gustaría Que me dijeran Que piensan Fernando No, no Pedro Allá en El sábado pasado En San Jacinto Cuando Comentaste sobre la obra Y leíste algo Gonzalo Y yo te dijimos Que el tema Es interesantísimo La trama Que está manejando La obra En la novela Es interesante Y tú no avanzaste En algunos aspectos Que siguen En la novela Y nos pareció Incluso Cuando estamos Allá En la casa En Cerrumaco Nos pareció Bien interesante Lo que El tema Que está manejando La obra Que a pesar De ser una escritura Tan joven Que está manejando Una trama Y unos temas Que son A mi parecer Un poco complejo Pero Sí Y a mí me parece interesante Muchas gracias Muchas gracias Rolando La obra plantea Gracias La obra plantea El misterio De esa vida Rolando Porque hay varias interrogantes Que está primero Una muerte Que no sabe Lo que pasó Y hay una persona Que a una cierta edad Puede ver los fantasmas Y hay un planteamiento Entre una muerte Y alguien que puede Esa muerte A través de la presencia De los fantasmas Es lo que Se deja entrever Al inicio Que está cortada Se corta al inicio Y la gente Pensando que viene Es lo interesante Que ya la persona Que está leyendo Entra al cuento ¿Algún otro comentario? Andrés Cristina A mí me parece un tema Muy especial Porque son temas Que no se Escribe mucho Sobre ellos Porque son Sobre fantasmas Religiosidades Y visiones Y contactos Entre mundos Diferentes Mundos De vivos Y de muertos Y ahí Si me parece Un tema muy bueno Y ya Empieza Dejando que el lector Tenga la curiosidad De saber un poco más De qué va a pasar Ahí Si fue un crimen Si fue Una muerte Normal Porque solo esta chica Puede ver Y puede Saber lo que pasó Y si van a investigar Y si hubo un crimen Si van a Condenar los criminosos Y si la justicia Va a creer En 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 la historia De la chica Que ve las cosas Y si eso puede ser Usado para la justicia Si hay muchas preguntas Ahí Que el lector Va a buscar Ya Con curiosidad Con esta Introducción Gracias Si Concordo Con Valdeque Sobrenatural Es un tema Que Gosto Gosto mucho Tengo Un test En Ver En Conhecer La introducción Que trae Ya nos Induz A Fazer Las Reflexiones Que Valdeque Colocó Las Indagaciones Y El Probable Lector Que Era Curioso Para Saber Induzirá También A Que Fase La Leitura De Esto Muy Bueno Parabéns Laura Gracias ¿Gracias? ¿Volvemos a la segunda parte? Empezamos otra vez con Cristina Andrés Sí Le pido excusa porque Tuve un problema Me desconecté Bueno Yo quiero Sobre La oscuridad Que ha sido Uno de mis problemas De niño Yo Quiero Empezar Diciendo Que Vivo En Bogotá Y El barrio Donde vivo O El sector Donde vivo Se va Poco Poco La luz Y Aquí Es un Vivir en Bogotá Es un privilegio Porque los servicios Funcionan muy bien Solo que haya un daño así Que pocas veces ocurre ¿No? Entonces la luz se va por Minutos Y generalmente avisan Pero quiero contar Lo que me pasaba Cuando niño Cuando niño Yo Le tenía mucho miedo A la oscuridad Y Creo que Ese hecho De vivir En una casa De palma En Sagún Me trajo Una serie de Diría De Personajes Fantasmas Aparecidos Muertos Las leyendas De la oralidad Que siempre contaban Las personas Que se presentaban A casa Había Vecinos Que iban Expresamente A contar Historias Y había Una señora Vivía Corral Con Corral Con mi abuela Y por las noches Siempre la llamaba Para que Vuela allá A tomarse Un café Un tinto Como decimos Ahora Para hablar Del café El café puro Y siempre estaba Contando historias Pero eran historias De aparecidos De muertos Y eso Me hizo Crecer A mí Con un miedo Bárbaro Hasta ahora Me estoy Despejando De ese miedo Y voy a contar La anécdota Recién Que me Ocurrió En Montería Viajé Y me quedé Donde un hermano Mi hermano Me dijo Andrés Elías Te voy a ubicar En la habitación De tu sobrino Y ocurre Que el sobrino Que es el hijo mayor De mi hermano Mi hermano Lo bautizó Con mi nombre También se llama Andrés Elías Entonces Entré a la habitación Puse la maleta Yo lo veía A él Con la luz prendida Porque ya era De noche Había empezado La noche Y estaba muy Intento Se movía Para un lado Y para otro Y yo vi Que tenía Las persianas De la Ventana abierta Y me dijo Tío Quiero decir algo Él estaba todavía Muy chico Bueno Andrés Elías Cuéntame ¿Qué es lo que me quieren decir? No tío Le voy a decir Lo siguiente No pero es que me da pena Me da pena Lo que le quiero contar No dijo Cuéntame Cuéntame Yo me estaba ubicando En la cama Que habían puesto Al lado De su cama ¿Qué es lo que me quieres contar? Tío Lo que yo le quiero contar Es que yo no sé Dormir Con la luz apagada Le digo yo Ay sobrino Vamos a abrazarnos Porque yo tengo El mismo problema Y nos hemos abrazado Y hemos dormido Con la luz prendida Yo aquí Con mi señora Siempre le estoy pidiendo Que deje La ventana Que tenemos En la habitación Es una Que yo no puedo dormir Totalmente oscuro Les voy a contar Que No he entendido Tiene la pregunta Bueno Les voy a contar Que en esta novela La Vendedora de Claveles Es una novela Que el próximo viernes Voy a estar En un municipio de Córdoba Voy a volar Este 28 Pero el viernes 29 Voy a estar en Canalete Un municipio de Córdoba Un poco apartado Hacia el lado de Antioquia Del departamento de Antioquia Bueno Esta novela mía La Vendedora de Claveles Es una novela Que ganó En el Enca Fue segundo puesto En el concurso Enca de Medellín El concurso más prestigioso Que se hacía En Colombia De literatura infantil Con ese concurso Empezó La literatura La nueva literatura infantil En Colombia Con ese concurso Y con unas ediciones De un editor Que se llamaba Valencia Editores Que ya Ya no está Ya no Ya ese editor Ya no publica Pero se encuentran Todavía muchos libros De segunda Y se encuentran Los libros Del concurso Enca Que también se terminó Esa Enca Es una Empresa Testigrera De Medellín Y ellos patrocinaban Este concurso El concurso Se volvió Tan importante Que pasó a ser De Un concurso Nacional A un concurso Espanol A un concurso Yo diría Que De 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 todo el sur De América Cinco Cinco países Argentina Brasil Perú Ecuador Y Sí Y lo ganó Una boliviana Y creo que también Lo ganó Un peruano Pero Mi novela Cuando era nacional Ocupó El segundo puesto Y bueno Con una fortuna Mi novela Ha sido Reeditada Pasa De 26 Ediciones De Reimpresiones Y se han vendido Cantidad De De títulos De esta novela A la vendedora De traveles Y les cuento Esto para Que está pirateada Que ya casi No se vende La original Sino Que está muy Pirateada Los compañeros Lo saben Allá Rolando Se está ardiendo Lo sabe también Almarino Se consigue De varios precios Pero bueno Eso es imposible Evitarlo El hecho Es que Mi novela La Han trabajado Los niños De la población De Canalete De ese municipio Y voy El viernes A hablar de ella Lo que me obligó A releerla Porque en realidad Ya no me acordaba De algunas cositas Y al releerla Me encuentro Con que en la novela El personaje Que narra Que es un niño Es un niño Que le tiene miedo A la oscuridad Y que siempre Está pendiente Porque en la habitación Donde vive Una pieza Donde vive Con la mamá Y vosotros Hermanitos Es un inclinato La señora No deja Que la señora Dueña Del inclinato No deja Que los chicos Y las Los que viven Prendan luces En la noche De tal manera Que él siempre Ese miedo Que lo sentí yo Se lo transmitía Al personaje Y ese personaje Siempre está pendiente Buscando Con las claraboyas Con las rendijas Con los interticios Una señal De luz Para poder Saber Que ya se acerca La madrugada Y que ya se van A levantar Para salir A los semáforos A vender claveles Bueno Estas anécdotas Quería contarla Con Para todos ustedes Y mostrar Esta novela Que sigue El editor La sigue vendiendo Pertenece A un grupo editorial Que se llama Educar editores Y la tienen Como El bestseller De ellos Porque Ellos mismos Han expresado Que es uno De los libros Más vendidos Viendo Los que ustedes Me voy a comprometer Porque se van A cumplir Treinta años De la edición La primera edición Es de mil novecientos Noventa y tres Y ya se van a cumplir Treinta años Pero El premio Fue en el ochenta y nueve Cuando me dieron El segundo puesto Argumentando Que Mi novela No la podían premiar Porque Era de carácter Social ¿Qué recibí? Bueno Me llevaron A la ciudad De Medellín Con Con hoteles De Buenas Para todos Los que vimos Y la novela Ganadora Alvarino Y Rolando Creo que lo saben Una de Un compañero También Un escritor Colombiano Casi No se conoce Recientemente La publicó Alfaguara Pero yo estoy seguro Que si Menciono el título Estoy seguro Que Alvarino No la De pronto No la tienen Ni Rolando Se llama Hasta se me Olvida el título Se llama Bueno Se me pasa el título Pero la novela En realidad No tuvo la fortuna De esta novela Y como cosa curiosa Como homónimo Escribieron Una película Perdón Se firmó Una película De un De Víctor Gaviria La vendedora De rosas La vendedora De rosas Mientras que En mi novela Son niños Circuló Mucho Y ya Bien después Pasada La novela Escribió La vendedora De rosas Pero mi novela No tiene nada Que ver con la Mi novela Es anterior A la película Se escribió Primero Mi novela Porque la La película También es como En el 93 Cuando se edita Por primera vez Con educar Mi novela Mi novela Que ya había sido Premiada En el edificio Pero Os cuento esto Porque Voy a Ahora que voy Para Canales De hablar Con los niños La han leído Y se han emocionado Ya verán Ustedes Lo que ha caminado Esta novela Mis compañeros Lo saben Y ahora que se haga Una nueva Voy a estar pendiente De hacer Algunas cositas En cuanto a La contracarátula Y en cuanto La dedicatoria Voy a cantar La dedicatoria Por aquí Escritas La dictatoria Que va a tener Ahora Se las voy a leer La quiere Dice a los niños Del mundo Y voy a Cambiarla Por esta A los lectores Estos cabeles Que no se matitan Florecen Y se abren Y se abren Con la lectura De niños Y mayores Porque también Se las han apropiado Los mayores Yo voy a estar pendiente En esa edición Y si seguimos Unidos Así Sé La vendedora La vendedora De claveres Que es uno De mis libros Más reconocidos Y más leídos En el país Y comento Con la manera De información Que tiene una edición Ha sido Traducida Por el editor Buscó Que la tradujera En inglés Y También Tenemos la edición En inglés Pero yo le he venido Pidiendo Que la vuelvan A revisar Porque La edición En inglés Una vez La llevé Estuve En los Estados Unidos Y viajé Con unos Amigos De Centroamérica Y me dijeron Que no era Muy Que veían La traducción Un poco Pesada Les cuento Que La El que estuvo Pegado Para que se hiciera La traducción Al inglés Y la hizo Un Profesor De Cario y Cuerpo Fue David Queriziano Un cubano Político Que vivió Acá en Bogotá Y que ya murió Una noche Me llamó Y me dijo Andrés Elías Por recomendación Del editor Lo buscaron a él Pero él En ese momento Tenía tanta cosa Que dijo David Y me llamó Y me dijo Mira He leído Tu novela Aquí Hay muchas Cosas En Colombia Que a veces No funcionan En la literatura Infantil Pero me he Encontrado Que esta novela Que tú escribiste Es una novela Muy buena Y voy a estar Realizando La traducción Al inglés Yo he pedido Al editor Por lo que ya Entré Que no quedó Muy hallada No la hizo Él Que se vuelva a hacer Que se encuentre A un nativo Una persona Que habla Nativa Que habla el inglés Para volverla a hacer Bueno Amigos Estamos hablando De un libro Y esto es interesante Porque estamos En la creación Y qué hacemos Qué es lo que hacemos Bueno Quería Comentar Me entendí un poco Pero gracias Por la atención Perfecto Andrés Lo importante Es que tú eres Uno de escritoras Reconocido El Congreso de la República Te reconoció Como uno de los Es uno de los Trabajeros De las letras De nuestro país Cosa que a nosotros Nos 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 place Y que También Nos pasa Que en esto Hace No menos De un mes Han recibido Tu maíz De la universidad Acá en Bogotá Las abelianas Y estamos todos Contentos Celebrando De que Estés tú allá Haciendo lo que Tienes que hacer Para la literatura Nuestra Y que Nos estén Alimentando Y que Es la literatura infantil Que es la que Necesitan nuestros Jóvenes En Colombia Para cambiar Lo que nos Viene pasando Se multiplique Y cada vez Estés en Córdoba Que estés En tu En tu Patria Chica Dándole a ese Departamento Lo que tú eres Que es supremamente Importante Y es el escritor Retornando A su tierra Dando parte De su vida Y su corazón A ese A ese Pueblo A ese Terreno Querido A esa Parte De su vida Esto Va a finalizar En un Minuto Ya finalizamos Y entonces Entramos A la A la Segunda Parte Ha habido Problemas De conexión Valdés No se pueden Conectar En México No se pueden Conectar En Brasil Perdón En Chile No sé Qué pasa Hay problemas De conexión horrible A veces Escucho Muy Santeado Las cosas No están Llamando No se han podido Conectar El resto Hay problemas Cierto Si Hay problemas Por todos Los lados Clavio No ha podido Conectarse Pronto El segundo El segundo Vamos a El segundo De todo el mundo En principio No se pueden Conectar Ninguna De las Musas Están Hay a todas Prisioneras No sé Qué pasa Bueno No 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 Es Vámonos Conectar Conectar Bueno Estamos de nuevo Sí Estamos aquí otra vez Ya estamos de nuevo Estamos otra vez aquí Muy bien Amigos Compañeros De esta pasión De la literatura Puedes continuar Hablando Mientras los Los escritores Llegan Quiero decirles Algo Quiero que se conecten Y quiero Decirles Una Comunicarles También Algo Interesante Que me pasó Ayer Ya decía Que mis obras Las evitas Educar Editores No sé cuántos Están Encontrados Y Yo tengo Un libro También infantil Que se llama El trompo De Arcelio Es un libro Donde Unos niños Tentan Los huevos Que Han Con los que Han crecido Andres Andres Yo le he ido Ahora A la segunda Porque yo Deja que me Media hora Y después Coges Para decir Cristina Viene Y lea Cristina ¿Quién fue? Rando Díjame ¿Qué es el segundo Rando? Yo no sé Cristina No va a conectarse Sí Pregunto ¿Qué es el segundo Rando? Rando No sé Iba a contar Lo de ayer Ah, estás tú Ahí nada más Te decía Alvarino Que ayer Recibí Un nuevo Contrato Yo tengo Un libro Que tú lo conoces Alvarino Conoce mi obra Casi toda Que se llama El trompo De Arcelio Y esa obra La tenía Editorial Magisterio Pero sucede Que ellos Han Decaído Un poco En la venta De literatura Y están Digamos Enfocados A vender Revistas Para los maestros Colombianos Y han Descuidado Entonces El libro Ese libro Con el trompo Arcelio Con la editorial Magisterio Tuvo varias Ediciones Y varias Reimpresiones Completó con ellos Unas cinco ediciones Y muchísimas Reimpresiones El año pasado En diciembre Con el director Con el director Alfredo Llegamos a un acuerdo Que ya ellos Dejaban El libro También Mi libro Que son cuentos Pero a la vez Una novela Porque La estructura Están El libro Son varios cuentos Pero los cuentos Reúnen A varios personajes Que son niños Y al final Esos personajes Terminan la historia Y terminan ellos Prácticamente unidos Bueno Lo que les quiero Comentar Es que Ayer Llegué Ayer Educar Editores Que es el El editor Que más me vende Llegué a un acuerdo Con ellos Y me han mandado El contrato Y hoy salí Con mi señora A autenticarlo Pero Tuvimos un contratiempo Por el tráfico Y por Y dónde estábamos Y no alcanzamos A llegar a la notaría De tal manera Que lo vamos a hacer El lunes Entonces La noticia Que quiero darles Y que la estoy sintiendo Acá en mi corazón Y que la he compartido Con mi señora Y con algunos hijos Es que Va a salir Una nueva edición Con otro editor De El tronco De Arcelio Es un libro Que me Ha llenado También De mucha Satisfacción Entonces Gracias Compañero Por hablar Por escuchar Sobre Este oficio Que es Pasión Maestra Genial 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 Perfecto Maravilloso ¿Quién sigue Valdir? Solo estamos aquí Yo, tú Rolando Y Andrés Démosle Démosle Demos oportunidad Nosotros No sé qué pasa Están malas Comunicaciones No sé Qué hacemos Seguimos Que sigan Ustedes Que Ya Sigan Ustedes Rolando Con 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 Mi amigo Galina Y llegó Pedro También Hola 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 Ok Aquí voy Bueno Como he estado Revisando Algunos cuentos Ya publicados Ayer Ayer Releí Este cuento Que salió Publicado En Macondo En Llamas Y que Recrea La vida De niños De Truman Capote Y Harper Lee Ellos fueron Amigos Ellos fueron Amigos Desde niños Desde niños Se conocieron En Alabama Y compartieron La infancia Y ya de grande También se apoyaron Como escritores Muy bien Se titula Truman Inel Por eso Cuando cruzo El césped Del colegio En esta mañana De diciembre Cierro comillas Escribe 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 Mi amiga Neil Harper En una hoja De su cuaderno De historia Sonríete Me lo pasa Su mirada Es una muda Invitación Para que yo Continúe La narración El calor El calor Aumenta En el tribunal De Monroeville Ya no cabe Un alma Pero la gente De este pueblecito Perdido De Alabama Sigue intentando Entrar a empujones Abro comillas No dejo De escrutar El cielo Cierro comillas Escribo Con el ánimo De no continuar Con este juego De siempre De escribir Historia A cuatro manos Sobre todo Porque ya le toca Al papá De Enel Presentar Sus argumentos Al jurado Abro comillas Como si esperase Ver Cierro comillas Continúa Escribiendo Ella El señor A.C. Lee Su padre Defiende con tenacidad Al hombre de color Que tiembla En el banquillo A acusado De violar A una joven Blanca Se escuchan Agucheos De los amigos De Frank Thompson A manera De un par De corazones Cierro comillas Escribo Cuando me toca El turno El juez Golpea Con su martillo Varias veces Llamando al orden El señor Lee Mira hacia el Mezanine Y nos sorprende Sentados Junto al reverendo Parece que no le gustó Vernos Debíamos estar En nuestra clase Abro comillas Dos cometas Perdidas Que suben Corriendo Al cielo Escribe en él Y cierra El cuaderno Es el momento Es el momento De escapar Después ha dado Un receso Su padre Cierra el maletín Y se le ven Intenciones De subir Por nosotros Cruzamos Corriendo El parque A la casa De la señora Pullman Hemos visto A Billy El hijo Del tendero Thompson Matar A un señor A sangre fría Mi amiga Se pone A llorar Recoge El pajarito Del suelo Intenta Revivirlo Yo la abrazo Le tomo las manos Y nos miramos Sin hablar En este instante Comprendo que ella Y yo Somos Ese par de cometas El texto Que recién Escribimos En el tribunal En la medida Que en el Harper Aprieta mis manos Sus lágrimas Se van secando Sobre sus Sobre sus mejillas Cubiertas De pecas Gracias La intelectualidad La vida De un Capote Menciona sangre fría Menciona una cantidad De cosas Del texto Y el texto Se siente Que tú conoces De lo que Se está escribiendo Ha indagado De la vida De las dos personas De los dos escritores Ha centrado En lo que es En lo que es La literatura Ha investigado Nada de lo que es Está escrito Es por tuito O porque se le dio La gana Sino que cada cosa Está colocada De tal manera En que es el juego El juego Que tú siempre manejas Es el juego De El conocimiento literario De los personajes Que tú vas elaborando A través de su historia Lo sorprendente En ti Es que no te entiendes Demasiado Vas condensando Y estás dando Los giros Pertinentes De lo que necesita La obra Eso sí Es interesante Es el juego De comprensión De forma No sé No sé qué sigue Andrés Decís algo Alguien Algo sobre el cuento Sobre el cuento De Rolando Quiero decir Lo siguiente Me hizo recordar Un cuento De Manuel Zapata Olivella Que se titula Un extraño Bajo mi piel Y que tiene Que ocurre En los Estados Unidos Y que Y donde también Se siente La influencia De los escritores Norteamericanos Rolando Rolando En este cuento Trae a Truman Capote Pero Allí detrás De Truman Capote Ese gran cuentista Y Narrador Norteamericano También está Forner William Forner Y también está Ernest Hemingway Ustedes saben que Hemingway Fue uno de los Grandes cuentistas A quien Gabo Lo Elogió tanto Y que estuvo Tan cerca De su Producción Que uno Piensa Acá los Colombianos Podríamos decir Nos podríamos Aprender a decir Que Gabo Alcanza En su creación A superar Al maestro Hemingway Bueno Gabo También se Tropezó Con la Cuentística De Truman Capote Se me olvida Un cuento De Capote Donde Uno Siente También Esa Influencia En Gabo De la mejor Manera Porque Todos somos Productos De las Generaciones Anteriores No podemos Negar Que Por la Sangre Se nos Va Colando Las Influencias Y lo Bueno Es No dejarla Sentir Y Rolando Logra En este Texto Que no es Propiamente Un texto Infantil Porque tiene Un problema Como ustedes Saben El problema Que Ha Que ha Teñido De alguna Manera La vida Norteamericana En la Presencia Del Negro Y lo Que ha Ocurrido Entonces Bueno Bienvenido Ese cuento Rolando Y bienvenida Esas Influencias Que hemos Mencionado Yo Quiero Que Recuerden Ese cuento De Manuel Zapata O Y Leya Que no Quieren Digamos Solo Por debajo Que se Llama Un Extraño Bajo Mi Pie Gracias Gracias ¿Quién sigue? ¿Algún comentario? ¿Quién sigue? Pero Ney Yo Pienso Rolando Que Tu Cuento Está Pues Es Muy Llegado A la Realidad De algo Que pasó Muy Interesante Quiero Aclarar Que Yo No Soy Poeta Ni Cuentista Yo Soy Motivador Y Obra Básicamente De Eso De Motivación Y El Liderazgo Sin embargo Pues Me Interesa Participar Con Ustedes En Este Evento Y Les Agradezco Que Me Hayan Considerado Que Nada Que Tienen Cuenta Pero Aclaro Eso Yo Soy Es Motivador Y Escritor De Motivación De Liderazgo De Emprendimiento Correcto Me Pareció Muy Buen El Cuento Rolando Gracias Si Si me Lo Permiten Pues Si 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 Me Lo Permiten El Testo De La Hija Que Continúa Es Básicamente Después De Un Proceso Donde Ella Hace Varias Actividades Que Tienen Que Más Allá Termina En el Cementerio Y Se Encuentra Con Los Guardianes Del Cielo Del Infierno Y Del Limbo Y Ella Participa De un Juicio A los Responsables De la Muerte Me Están Escuchando Si 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 Correcto Si Estamos Escuchando El Juicio Dice Una Noche Perdón Madeleine Que Es La Protagonista El Juicio Final Para Sus Padres Sus Hermanos Y Autores Intelectuales Y Materiales Del Asesinato De Los Gemelos A Su Padre Lo Condena Al Infierno Por La Codicia Ambición E Infidelidad A Su Turing Lo Condena También Al Infierno Por Ser El Autor Intelectual A Su Cómplice Lo Condena Al Furgatorio Porque Fue Presionado Y Amenazado Por Su Jefe Inmediato Rito Su Madre Es Asignada Al Cielo Pues Siempre Estuvo Pendiente De Sus Híros Y El Testimonio De Su Hermana La Ayudó Minutico Por Favor Los Gemelos Fueron Asignados Al Cielo Y Por Último Madeleine La Protagonista Firmó Un Documento Con Su Sangre Ve A Milo Milo Es Su Mejor Amigo Que Murió En El Desarrollo De La Historia Lo Ve Por Última Vez Y Regresa A La Tierra Ella Para Hacer El Juicio Los Los Guardiares El Guardián Del Limo Le Dice Que Debe Morir Entonces Ella Muere Y Participa Del Juicio Y Posteriormente Vuelve Y Resucita Bueno Espero Comentarios ¿Y Cuando Sale La Novela Perdón Ya Estamos En Las Últimas Está Haciendo Lo Que Es Los Derechos De Autor Ya La Editora Me Entregó Estos Días No Hay 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 Leerla Cuando Salga Hay Que Leerla Con La Historia Completita Pero Así Como Hoy Ha Dan Dan Ganas De Leerla Porque Realmente Es Interesante Despierta La Curiosidad Despierta La Curiosidad Del Lector Muchas Gracias Hablando A Lo Que Decía Cuando Decía Que No Era Propiamente Daba Entender Que No Era Propiamente Un Escritor Si Usted Lee Y Usted Escribe Es un Escritor Y Ese Lagaje Cultural Que Se Nota En Este Fragmento Que Ha Leído Me Hace Pensar Que Usted Es Un Conocedor De La Divina Comedia Si Andres Elías Que Te Debo Interrumpir La Ahora Que Estoy Leyendo Es Escrita Es Por Mi Hija Ah Bueno Escúseme Miren Cómo Estaría Perdido Bueno Pero Mire Cómo Pero Mire Cómo Ella Ella Ahí Ahí Sí En Su Hija Se Notan Los Pasos Suyos Porque Se Supone Uno Supone Que Usted Es Un Lector También Y Que También Si Está Leyendo Así De Esa Manera Es Porque También Escribe Bueno Me Voy a Referir Ahora Al Fragmento A lo Que Se Leyó Está Conectada Con La Divina Comedia Y Está Conectada Con El Libro Mayor De De la Cultura Occidental Que Es Precisamente La Biblia Sí Porque Están Esos Espacios Que La Biblia Ha Traído Para Conocimiento Del Ser De Occidente Donde Estamos Nosotros También Los Vivíamos Los Latinoamericanos Entonces No Hay Que Sacar Un Poco El Cuerpo Y Yo Diría Que Ambos Tanto Pedro Como Su Guía Están Metidos En La Literatura Y Están Creando Gracias Lo Que Podría Decir De 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 Me Tuve La Divina Comedia En El Colegio Pero No O sea Realmente No Pensé Que Mi Hora Estuviera Coñitada Con La Divina Comedia Pues De Pronto No Por No No La No Pero Interesante Su Pasión O Análisis Eso Muchas Gracias Antes De También De Todas Maneras Y Yo También Escribo Pero La Línea Mía Es Como Te Decía Motivación Liderazgo Emprendimiento Educación De Empresas Servicio Al Cliente Yo Yo Tengo Otra Línea Pero Como Tú Dices Pues O sea Estoy En el Medio Estoy En el Medio Y Estoy También Muy Contento De Haber Conocido Haberlos Conocido Y Haberme Pues Podido Conectar Con Ustedes Para Pues Participar Y Aportar Lo Que Yo Pueda Aportar De Acuerdo A Mi Conocimiento Y Mi Experiencia Gracias Andrés Andrés ¿No Se Está Escuchando? No Había Cerrado El Micrófono Sí Señor Pedro Bueno Creo Que La Literatura La Lectura Da Que Nos Acerquemos A Un Libro Y Que Podamos Crear Para Considerarnos En Familia Así Que Bienvenidos Los Dos Al Taller Gracias Alvarino ¿Quién Sigue? No A mí No Es Un texto De Muchacho Porque Es Es Importante Y Hay Una Báser Literaria Que Es Lo Bueno Alguna Pregunta ¿Quién Sigue? Vandet Sigue Alvarino No No Sé Si Pueda Yo Leer Un texto Que Yo Le Recomendé Alvarino Pero No Sé Si Lo Soltamos De Todos Modos Pertenece A El libro Alfa Casa Y La idea Yo 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 Pienso De Que Por ejemplo Hoy Estamos Poquitos Entonces Queríamos Que Se Le Hiera Con Todo el Mundo Hay Problemas De Con No Sé Qué Pasa No Sé no sé, no sé, para que tenga más audiencia no sé, no sé, como me guste y a mí para mí no hay problema, yo no tengo problema por eso pero me gustaría que hubiese más gente no sé, para poder hacerlo esto, no sé no sé ¿pero con qué vamos a continuar entonces? no sé, yo no sé si le voy a dar alguna cosa porque estamos en la segunda ronda, no sé si quieres seguir tú y tú continúas, no hay problema porque este es la segunda ronda mira Gonzalo, si es del caso ya pues como para complementar el epílogo de la obra de mi hija si les parece claro, pero hacemos todo porque falta Valdés, Valdés, faltas tú, ¿verdad? sí hablas Andrés, después yo y Gonzalo si, continúe Valdés y después yo leo el cuento para ir para ser más dinámicos sí, dale, entonces voy voy a leer un cuentito Epitafio lo encontré en playa Marbella me encantó su belleza nadamos en las cálidas aguas del mar y jugamos en las solas tranquilas fuimos a mi condominio nos quedamos en la piscina toda la tarde hasta que el hambre nos invitó a la cocina no aceptó mis avances lo resolví con un golpe en la cabeza luego una apuñalada en el vientre la sangre la vista de su cuerpo temblando en mis manos me hizo pensar en toda la mierda que hice lo malvado y frío que me he vuelto pero no renuncié a mi intención el hambre me conmovió yo una hora después tenía todo su cuerpo cortado en pedazos y el sabor de su carne blanca en mi lengua acompañado de un vino tinto y frío me dio certeza es muy agradable comer un pescado en salsa de tomate gracias gracias no digas que es un pescado ni nada deja la vaina y que la gente se imagine lo que sea ya que te comas lo que sea pero que la gente no sabe ya que la gente se quede loca que esa es la intuición la magia a mí me gustó que te acompañó fueron me gustó los avances me gustó cómo quedaron cómo los fuiste desprendiendo que la gente se imagine que sea lo que haya sido ya es mi sugerencia es mi humilde sugerencia ya si, adelante eso es todo dale ¿tú qué opinas, Rojas? porque pide de pie de todo lo que hace él no no, uno desde el principio cree que es un ser humano que encontró en la playa y se lo llevó y nadaron a la piscina y todo y lo que dice Gonzalo es cierto lo que a mí me pasó al inicio que cuando comencé a escribir en serio tenía como un par de textos así como ese y al final terminaba como y a veces al lector no le gusta no le gusta que le tomen el pelo de esa forma entonces la sugerencia de Gonzalo también me le hicieron a mí en su momento cuando esa sugerencia me hizo Romero cuando los primeros cuentos que presenté en Generación Fallida era sobre una era como si a Lili le estuviera haciendo el amor a una mujer y como hay que al final era el resultado hacer una guitarra era algo así pero después de crear el suscés el lector como que que sentía como que me estaba mamando gallo o algo por así entonces de pronto la sugerencia de Gonzalo es válida es válida porque a mí me la hicieron como en dos textos por lo mismo y creo que hice las correcciones y me tomé la sugerencia y los textos me hablaron mucho podría dejarlo tal vez abierto tal vez abierto pero es buenísimo ya pero a mí me gustaría dejar la salsa de tomate pero quitar el pez lo que se esté comiendo se lo está comiendo con la salsa de tomate es lo bacano si me entiendes lo que se esté comiendo y el vino la salsa de tomate el vino lo único es no mencionar que de pronto no mencionar no mencionar un pescado no mencionar que es que un pescado que le toro imagino lo que hiciera pues imagino que está comiendo una sirena lo que sea lo que venga pero ya pero a mí me gusta me gusta como ya la playa y además lo conoce en la playa de Marbella que no es cualquier playa estoy hablando de Cartagena me parece genial buenísimo pues yo decía decir algo sobre de Valdés no sinceramente no llevé todo el hilo del cuento del texto pero me encuentro con que Valdés narra con mucha fuerza es un texto totalmente narrativo y desde ese punto de la narración para mí me resulta muy válido para entrar al contenido me tocaría volverlo a leer pero quiero también hacer una referencia y es que si el animal aparece está en el plato ya es pescado pero si está en el agua o si está saltando en el agua entonces no podríamos hablar de un pescado sino de un pez esa diferencia hay que tenerla en cuenta cuando ustedes hablaban del pescado de cuento como está en el plato allí con la salsa de tomate y todos los ingredientes allí es pescado pero cuando está en el aire y cuando está prendiéndose de algunas cosas podríamos hablar entonces del pez vuelvo a repetir que lo de Valdés me parece muy narrativo y juega mucho y la y esa es la literatura el cuento y la novela se caracterizan precisamente por la narración la acción el monólogo si lo hay la descripción y el diálogo todo ello hace parte de un buen cuento lo que escuché me pareció muy bien no podría hablar repito del contenido porque se me fueron algunas cositas algunos hilos gracias andrés muchas gracias lo que yo puedo decir es que realmente es algo que gusta que agrada a mí me agradó tu cuento Valdés gracias Pedro muchas gracias yo no sé si estas seis líneas es un ejercicio que yo hago sin artículos sin preposiciones sin nada es un poema de seis líneas no aplícate tú mismo aplícate la regla sí sí pero yo estoy diciendo que es estoy diciendo que es un ejercicio donde no hay conectores ningún conector ninguna conjunción y ningún artículo ya va a sonar va a sonar va a sonar el fume eufórico atraviesa manos cristal nosotros hilos húmedos boca entreabierta ansiedad abre sus ojos caída cuerda sábana al vuelo atestigo a luna húmeda sal infinito remolino labios repiten tonada cuerda cuerpo cuerda cuerpo tonada listo muy bien al omitir fíjate que no me pite en la por haberlo explicado al omitir esos elementos los conectivos los determinantes los artículos las preposiciones de alguna manera te estás aproximando al poema te estás aproximando a la connotación porque la denotación muchas veces necesita de estas conexiones para para tener digamos en en el tejido la estructura sintáctica pero al omitirlo tú entras de lleno en la poesía no solo lo que esa misión es la poesía pero es un texto poético te podría decir que una de las cosas que tú tienes es que te has despojado de lo retórico y eso ya es una ganancia gracias algún comentario ese ejercicio que hiciste yo sé lo complicado que es eso escribir sin conectores y y dejar nada más como que las palabras que en su esencia vayan llevando al lector a imaginar el mismo las conexiones entre una palabra porque a la larga las palabras son imágenes y eso es lo que manejamos nosotros somos artesanos de imágenes que transformadas en palabras llevan a la mente del lector esas imágenes son artesanos que manipulamos imágenes entonces al Gonzalo quitar esos conectores esas conjunciones artículos y todo llega al punto que habla que se acerca ya al lenguaje al lenguaje y te felicito Gonzalo porque esto es bien difícil yo escribí un cuento Andrés Valdez que se le hubo publicado en la grabación que se llama Amigo Ojos Aguados y es un niño que tiene problemas de cognitivo cognitivo y tal y es el que narra la historia entonces para escribir esa historia tuve que imaginar cómo hablan ellos y ellos omiten todos esos conectores que Gonzalo omitió acá entonces es complejo es complejo amar líneas así y que uno sienta que el lector comprendió su totalidad muy bien Gonzalo uno llega a arriesgarse a hacer cosas y eso es lo importante eso es lo bueno eso es lo bueno de la literatura no queda de lo mismo Gonzalo ahora quien viene ahora quien viene Gonzalo mira hay algo que yo tengo muy claro a través de crear la idea y es que seguir o hacer todo un mundo hace es muy sencillo para donde va la gente hacer lo que tú haces es prácticamente contra vida y eso es lo que se necesita en este mundo personas que hagan cosas diferentes que no se que no se pasen tanto en lo en lo que tiene que ser o en lo que debe ver cada cual haga lo que cualquier perciente ese es mi concepto Gonzalo gracias quien sigue Valde bien ya pasamos todos por la segunda roda no sé que Andrés Andrés adelante bueno de mi libro Alfa Casi Aldea que tiene que dice minifición Andrés y a flores brun con las editores voy a leer un aparece en la página 97 se titula breve carta a Ignacio Ignacio cuando te llamé creo que advertiste que iba corriendo corría en el parque donde suelo hacerlo al marcarte iba al trote con la respiración entrecortada por la hora y el día había poca gente en este lugar por lo general en este parque siempre tropiezo con dos locos uno de ellos es peligroso altamente peligroso el otro es inofensivo manso casi una madre triste y barbado ambos como todos los locos hablan solos el peligroso camina y da vuelta con dos piedras en las manos y cuando no lleva un palo como un bate de cerdo corta en las gruesas muñecas sendas manillas de cuero bien abrochadas un tatuaje de águila de nuevo gladiador en el pecho da miedo mirarlo con esas dos piedras dispuesto a lanzárselas al primero que le diga algo el manso va y viene estrujándose las manos como hablando con el señor de los cielos este no ofrece peligro alguno el parque donde troto tiene un perímetro aproximado de mil doscientos metros hacia el oriente se ven pasando los autos sobre la autopista norte al fondo los cerros que se columbian hacia el occidente parece que el parque no tuviera fin o que fuera como el horizonte una selva de árboles si se columbra bien se ven detrás de los árboles despedidos un edificio para allá coge uno dado que el canal de un río impide el paso yo me quedo trotando acá como te contaba si no lo sabes el parque está sembrado de árboles norte y sur lo de derimitan casas y edificios cercanos y en la grama o el césped crecen con mucha facilidad yo voy por la pista la pista de arena o cemento que bordea la grama en cuanto a los locos cada uno tiene su determinada área al parecer nunca se encuentran se desenvuelven en el pedazo que les corresponde el manso llamándole a alguien y el peligroso listo para embestir pero te digo Ignacio con el que ya trabé amistad es con el peligroso con el débil no he podido aunque he intentado hablar qué suerte me imagino que tú también sales a caminar así como te lo digo yo como te lo digo y te vas por la lamera para calmar los nervios si me olvidaba tú estás allá tú allá tienes la playa y el mar yo acá tengo los carros y el gentío por todas partes como para que te vuelvas loco y tú sudas y se te estrujan las manos y te vas por el andén en busca de alguien bueno y todo es así acaso tú también me ves en esta voy y vengo toco el tronco de uno de los árboles de la vera y digo la lleva recuerda como aquel huevo infantil que se juega ya en el Caribe y quien no la lleva no se ve alcanzada la lleva le digo al tronco del árbol y tardo unos trece minutos en dar la vuelta y volverle a decir la lleva o me voy mirando los animales que se deforman y se que se forman y se deforman al mirar las nubes bueno tú sabes que uno en esta ciudad se deprime o decae y de pronto se encuentra hablando solo y sin camisa y corriendo sin final yo sé que tú también te deprimes y sudas las manos y te vas por la orilla si me pudieras ver yo voy corriendo flotando la lleva le digo al tronco y él ni me mira aunque yo tengo mis tres amigos tú que estás del otro lado en Tolú ¿verdad? y yo que estoy en esta montaña llamada Bogotá a veces digo que tres amigos pero al manso no le he podido hablar ¿te acuerdas? recuerda cuando me mandabas Noni y yo te mandaba vuelta de correo libros creíamos ambos que Noni era la panacea tú decías que los traías en lancha de la isla de la isla de Providencia o de Barú que crecían en el suelo escarpado en los arrecifes me los mandabas y me hablabas de su bondad yo te enviaba entonces libros mi biblioteca así mi biblioteca creo que la tiene el señor de enfrente vas pisando los ladrillos y los cacaos y la arena y la dureza del cemento y te pierdes sobre tus talones y la gente te ve correr a todas dime tú corres tener amigos en esa calaña no me refiero a ti sino a los dos locos tú que llevas en los bolsillos fíjate que el peligroso lleva dos señores piedras en las manos de pronto el matador de elefantes el sencillo digo el débil lleva las manos cogidas el discurso ni se le entiende ni se le adivina y con las ganas que tengo yo de ser amigo de él pero Ignacio no te preocupes por eso esos son dos locos que van al paso tú ¿qué piensas Ignacio? ¿qué dirán aquellos dos locos? ¿qué dirán en verdad del que te habla? Breve carta Ignacio mira Gonzalo pronto quiero tomar la palabra para decirle a Andrés algo que yo pienso yo pienso Andrés que todos estamos locos lo que pasa es que a unos se les nota más que a otros y y es y es ese estado de locura que permite que se hagan cositas cuando tú eres muy normal pues eso haces cosas normales hay que estar un poco loco para hacer algo es que miramos la histórica a todos los que han construido que han hecho algo en su momento los han tindado de locos ¿qué tal miremos a Einstein con esa cara de loco y si de muy lejos pues miren a mí con la cara de loco que tengo Pedro nos damos las manos Andrés yo estoy convencido de eso hombre Andrés todos estamos locos y la prueba está ahí y mira ese hablando con el tronco y hablando buscando la manera con el otro loco que era tímido y bueno finalmente se conectó más con el loco ese que mandaba piedras de pronto en una ocasión un loco por ahí salió a darle a darle a las llantas del carro mío y yo me apagué y le dije ¿por qué hace eso? a ver entreganme ese palo me lo fue entregando después me tocó darle 10 mil para que no me fuera a cascar y fuera otro palo y también se lo quité le dije este es otro palo y me lo fue entregando también otro loco todos estamos locos sobre Andrés y muy bien me encantó el cuento Andrés yo te lo había dicho cuando me regalaste Alfa Casa y Aldea para mí es el libro que más me gusta de tu autoría es mi libro favorito escrito por ti porque los la selección de cuentos que hiciste ese libro es muy buena es buenísimo y ese cuento especial es buenísimo y ahora que lo lo he vuelto a escuchar de directo voz me vuelvo a recordar lo que pensé en su momento este cuento Andrés tiene mucho de Julio Cortázar tiene estructura estructura cortasariana el cuento cortasiano cortasiano sí y y está está jugando al momento mientras vas desarrollando la historia el 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 narrador se va transformando se va transformando en un otro loco él al inicio de la historia comisa normal está hablando con su amigo Ignacio está hablando de los dos locos pero en el proceso en el proceso en el proceso al final él termina como otro loco entonces eso es frecuente en los cuentos Julio Cortázar y ese cuento me gustó mucho cuando lo ve gracias Rolando este cuento no había pues ya me lo han dicho ¿no? sobre otro cuento no sobre ese cuento es la primera vez que me lo dicen sobre este cuento y ahora pensándolo porque está entre mis maestros así como está Carlos y como está Rulfo y como está Henry y como está bueno detiéndonos en América Latina otros cuentistas nuestros cercanos no me lo habían dicho pero ahora haciéndolo consciente creo que es posible porque mira una cosa les quiero decir a los que estamos algo que me parece interesante recordarlo y es que escuchando a un periodista español que ha entrevistado a Juan Rulfo a Gabo a Cortázar a Borges a a a todo este conjunto a Julio me encuentro a Carpentier a Carpentier con esa famosa novela Los Pasos Perdidos bárbaro que supera de alguna manera diría yo por su complejidad y por lo interdisciplinaria que es la vorágine alimentándose de la vorágine porque en esa entrevista que le hace ya le voy a dar el nombre de que entrevista ustedes lo conocen este corta en Alejo Carpentier dice que de las pocas novelas que menciona de América Latina es la vorágine o sea de los antecedentes para él está la vorágine y está la novela de Argentino se me pasa ahora pero lo que quiero decir es que reconoce Alejo Carpentier la presencia de la vorágine en Los Pasos Perdidos pero me estoy saliendo del tema para volver a decir que al escuchar Alejo tiene un bagaje bárbaro ¿verdad? sabía de música de arquitectura de gastronomía de todo sabía mejor y eso se refleja en Los Pasos Perdidos en Los Pasos Perdidos se refleja ustedes saben que cuando le dieron cuando le dan el novia a Gabo dicen que estaba preparado para para Alejo Carpentier pero él muere antes de que lo freguen bueno escuchando a Alejo cargado esa información si vemos a Gabo Gabo es del que pone la hoja y se levanta a escribir le dio la hoja y y de toda toda la mañana y hasta la tarde y si nos vemos si nos referimos a Vargas Llosa Vargas Llosa tiene una memoria prodigiosa y Gabo uniendo todo lo que recuerda con su infancia con lo que está ocurriendo ahora en América Latina y su posición que todos la respetamos pero cuando nos acercamos a Julio que es donde quiero llegar a Julio por pasar Julio es más inmediato más hay más cotidianidad en Julio y este ser mortal que está aquí Andrés también es así Julio es de los que se levantaba el dobladillo de pantalón para escribir una frase o tomaba una servilleta que escribía la frase y luego por eso Rayuela está construida así era de inmediatez del momento no era ese que se sentaba con los en blanco ni a recordar como Cortázar perdón como Parallosa sino que Julio es el momento y yo me he tropezado al escuchar estas entrevistas a si me olviden el nombre ya voy a Soler es el segundo apellido de el que los entrevista yo me acerco más para ti Rolando y para Gonzalo para Pedro y la hija y para y para Valdez me acerco más a la manera de construir y de crear Cortázar entonces por eso acepto esa influencia en ese cuento Rolando y bienvenida no no es importante es importante fíjate lo que dice Rolando porque nosotros Rolando tiene un cuento que se llama si no estoy mal que está basado en alguien que le está robando el salzofón o el salzofón a 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 anda que da todos esos momentos de la literatura y cuando cortaza está viendo a Charlie Parker y que está robando algo sobre eso que es la intelectualidad de la literatura si precisamente anoche estaba leyendo ese cuento ese cuento fue premiado por la cueva en la séptima el séptimo premio sexto sexto premio nacional de cuento de la cueva quedó en el puesto seis quedó en el puesto seis que bien rolando este cuento y trata sobre un personaje que cree que viaja se mueve por el tiempo y colecciona pertenencias de personajes famosos entonces en la primera que creció el personaje quería la barba de world whitman quería la barba de world whitman y conociendo la preferencia que tenía world whitman en materia sexual lo abordó y finalmente logró su cometido y le robó la barba y se la cortó con su manda con una maleta llena de cuchillos y le cortó la barba y venía de cortarle el meñique a el autor de la segunda aparición de personajes con charly parker mesa robarle los salzofones porque la vida real se le perdían entonces yo aprovecho esa realidad que charlie lo pasaba dando salzofones y ubicó un personaje ahí entonces dentro del proceso ese él se da cuenta que charlie parker cuando él le roba el salzofón charlie parker se liberaba a veces este hombre gris deprimido consumido por la droga y volviese con una persona normal alegre y era que el salzofón era como una cadena que nos hacía feliz a nosotros con su música pero él estaba totalmente triste por el salzofón y ahí aparece contasa 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 le reclamas personajes claro se da cuenta que eso lo roba entonces le dice deja de estar robando los salzofones que me va a dañar el cuento que estoy escribiendo que era el perseguidor muy bien han sido finalistas de la cueva romeri romeri masiano el año siguiente ella fue finalista en el séptimo en el septo premio nacional y romeri el año siguiente con el gato el gato de si rodin el tremendo los sueños también si esta la frase del inspector la brasileña quiero antes se me olvide quiero decirle algo a Pedro al señor Pedro usted acaba de contar un cuento es un cuento si no se lo robo de la tierra levantan en el carna corte eso lo dijimos en san asiento duró una hora hablando y nos contó una cantidad de cuentos de su vida militar porque fue coronel del ejército y una historia maravillosa que gonzalo le escribe 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 es un personaje de antología una cosa maravillosa si es un buen y y los personajes alvarino rolando andres andres de pronto ya me tocas el tema estamos en ese proceso yo creo que antes de terminar el 2022 debo tener esta historia para mediados del 2022 van a ser van a ser como historias que al final van a a mirar que valores y que principios se aplicaron en esta historia que sirva como un texto de consulta en colegios y universidades donde se ha perdido tanto esta parte de enseñar los valores si pero piense más en en texto narrativo en las acciones en los acontecimientos como tales porque si no se le convierte en un texto de recomendación y de ah no no perdón andres de pronto si si van a ser van a ser historias al final al final al final se va a sacar una hojita donde se van a colocar los principios que se aplicaron claro porque nos quedamos entonces en la digamos en lo moral en lo formativo y dejamos la narración la narración tiene que tener una ideología cuando se está creando muy clara y no tocarla con esos elementos yo diría extrarreligiosos o religiosos o mitológicos porque la historia hay que contarla sin la explicación del autor el autor no se puede incluir en la en el texto narrativo lo que se está contando el autor no es el que cuenta el que cuenta es el narrador entonces eso podría estar en su cabeza de Pedro como como escritor pero eso no nos interesa para el texto narrativo siempre el creador está por fuera nunca aparece el que le cuenta el lector es el narrador ese que está contando en breve cada carta Ignacio no es San Luis Elías sino un personaje que se está comunicando con otro personaje llamado Ignacio y con los dos locos me 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 yo quiero escuchar a Valdés sobre cuentos vale si le gustaría escuchar tu opinión sobre el cuento de de los locos de los locos así me parece genial y me recuerda los locos de mi ciudad siempre un loco con una piedra con un palo y a veces no sabemos quién quién son los locos los que están con la piedra y los palos o nosotros que estamos ahí a perturbar a ellos y este cuento de Andrés nos lleva para esta memoria afectiva yo creo que en todas ciudades pequeñas hay un loco famoso conocido por todos y todas alguien que tenía dinero y todo más y que se que no 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 Gracias. 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 Gracias.